Y hay quien estos días de vacaciones elige un crucero. La crisis no afecta a los cruceros y el sector lejos de tocar techo continúa creciendo. El puerto de Barcelona es el primero de Europa y el quinto en el mundo con mayor número de cruceristas. Estos días el traje en las terminales es constante. Además hay cada vez más madrileños que optan por este tipo de vacaciones. Esta imagen de pasajeros llegando a puerto y embarcando en auténticas ciudades flotantes se repite cada año. Y a pesar de la crisis y aunque sorprenda, sigue en auge. Este año atracarán aquí 128 buques, un nuevo récord. El puerto de Barcelona es el de mayor tráfico en Europa. Y además últimamente como se está produciendo un proceso de precios más asequibles, es tremendo como el crecimiento está siendo muy intenso en este tipo de cruceros. El viajero busca más cercanía a menor coste y por eso la ruta por el Mediterráneo es la gran beneficiada. Eso sí, sin renunciar a la exclusividad y al trato personalizado. Entren por favor. Aquí no falta ningún detalle. Amplios camarotes, la mayoría con balcón, diversas piscinas y restaurantes, teatros, casinos y hasta canchas de tenis, gimnasio o spa. En cruceros como este hay pasajeros de 50 nacionalidades distintas, pero si hace unos años la mayoría eran estadounidenses, ahora empatan con los españoles. Encontramos muchos madrileños. Vas a una ciudad diferente, visitas países diferentes y la verdad es que es muy cómodo. Y hemos elegido esta ruta porque nos gustaba la ruta que hace, es una ruta que visita Islas Gregas, Estambul. Un tripulante por cada dos pasajeros, todo lujo en grandes colosos, para conseguir el tan deseado descanso surcando el Mediterráneo.